Tableado, golpeado y cacheteado fue liberado el vocalista de la agrupación musical edición 210, Víctor Manuel Bravo Salcido, quien había sido levantado en pleno escenario mientras cantaba en el bar La Cabaña del Parral, el pasado 15 de octubre. Fue encontrado con vida pero con lesiones provocadas al ser golpeado con una tabla, instrumento muy característico de la delincuencia organizada para propinar castigos. De acuerdo con el medio informativo La Parada Digital, fue privado de la libertad por una célula del cártel de Sinaloa que opera en la región, quien lo castigó a tablazos en los glúteos, por andar mandando saludos al jefe de plaza de la línea del municipio de Camargo, Alfonso Arellanes alias Poncho Arellanes. Por su parte el diario de Chihuahua informó que el levantón del cantante, se debió a que entonó varias canciones a petición de uno de los arellanes que estaba presente en el concierto, lo que representó una invasión de la plaza de sus rivales. El mando delictivo que se metió en la ciudad que defiende a sangre y fuego el cártel de Sinaloa, alcanzó a irse del lugar antes de que llegaran sus enemigos. Fue entonces, informó el diario de Chihuahua, que el cantante debió pagar la cuenta de la afrenta rival, con el levantón, los tablazos, los golpes y las cachetadas que le dieron los del cártel de Sinaloa durante dos días. Tras los hechos, algunos propietarios de bares denunciaron que sicarios del cártel, comenzaron a visitar a sus encargados de seguridad, para obligarlos a colaborar con ellos en la detección de sus rivales del cártel de la línea. Pretenden obligarlos, dicen, a que pidan identificación de línea a todos los que quieran ingresar a los centros nocturnos y reportar a los que tengan domicilio en Jiménez o Camargo, la tierra de los arellanes, informó el diario de Chihuahua. El municipio de El Parral es un territorio controlado por el cártel de Sinaloa, añadió el medio antecitado. Víctor Manuel Bravo Salcido fue liberado por el grupo armado que lo privó de la libertad en la comunidad de Villa Escobedo, cerca del Hospital General y de la colonia Minas Nuevas, y llegó por su propio pie a pesar de las heridas, a solicitar auxilio a un domicilio de la colonia Tierra y Libertad. Después de ser valorado médicamente, se determinó que las heridas no representan lesiones graves, aunque sí presenta golpes fuertes en gran parte del cuerpo. El músico ya se encuentra con sus familiares, fuera de peligro y recuperándose de sus heridas. Finalmente, tras la liberación del cantante, el fiscal general del estado César Jauregui Moreno, declaró que al momento del levantón, el joven enviaba saludos a otro grupo criminal contrario. Aunque no aseguró que este haya sido el motivo de la privación de la libertad, sugirió esta posibilidad. Pues yo lo que sé es que se puso a dar saludos a otro grupo que tiene organizado. Lo que me enteré, él estaba cantando y le mandó saludos a un grupo que tiene organizado contrario a los que están ahí. En todo caso, lo que debemos recordar es la escritura de narcocorridos y de saludación a la gente que se dedica y están echando porras a unos a otros, a unos a otros, más que a este tipo de escenario. En todo caso, qué bueno, él está bien.